¿Qué onda mi raza? Mi nombre es Carlos Castro, les vengo a invitar para mi próxima pelea de febrero 28 en el Celebrity Theater traída por Aron Boy Promotions, agarren sus boletos si no los han agarrado. ¿Sabes qué? Una cosa que les quiero decir, que estamos muy motivados y muy listos para esta próxima pelea que vamos a tener. Nosotros estamos entrenando duro y fuerte, nos sentimos bien, nos sentimos mejor, como entrenador José Benavides Sr. ¿Sabes qué? No por hablar, pero quiero robar el evento, quiero robar el show, quiero ser la mejor pelea de la noche. Quiero comprobarles por qué soy el mejor boxeador de esa cartelera que va a haber. Estamos entrenando duro, haciendo muchos pareos, haciendo mucho entrenamiento, sentándonos más en los golpes. No se van a querer perder las peleas, van a haber muchas más peleas, pero les prometo que la mía va a ser una de las mejores. Y les recomiendo su FA, si no la han usado, si quieren perder peso, es algo que yo uso para perder peso para mi próxima pelea. Es lo que han estado usando, les recomiendo su FA, lo pueden agarrar www.suefas.com O si no, nada más contáctenme en mi Facebook, Carlos Castro, o si no, a José Benavides Sr. Gracias y ten un buen día.